Música Que es la primera vez que vamos a ratificar y hacer valer los derechos de audiencia que fueron incorporados en la reforma de telecomunicaciones en 2014 Si estos derechos de audiencia no se hacen valer a través de los ciudadanos la censura y la uniformidad en los medios de comunicación seguirá siendo uno de los elementos presentes siempre en un gobierno tan autoritario como el de Peña Nieto El derecho de las audiencias es tener acceso de manera libre gratuita a una información plural, veraz, crítica como era el noticiero de Carmen Aristegui Venimos en solidaridad con Aristegui en contra de la arbitrariedad y el autoritarismo de Estado que ha cometido Peña Nieto al haberla despedido de un programa que todos los que estamos aquí venimos a hacer la demanda para exigir que se reinstale inmediatamente Mi nombre es Angélica Ibarra vengo en apoyo a Carmen Aristegui compararles para que no nos limiten la información que el país requiere que todos requerimos para saber que es lo que está pasando que hace el gobierno, que nos calla, que nos oculta y ella es la única persona a la que yo y en mi familia confiamos Yo lleno Margarita López Estrada soy controlada, diseñadora del trabajo social y no voy a llenar Mi nombre es Manuel Taradas y estoy llenando este formato porque estoy en contra de lo que está haciendo la presidencia de este país La demanda de amparo que estamos haciendo como ciudadanos esta aquí, lo estamos entregando pero también se puede descargar en la página de www.degrenciadestegui.com Yo quiero preguntar subrayar el hecho de que vamos a poner un amparo un amparo individual pero basándonos en un derecho colectivo como ciudadanos el derecho de las audiencias Entonces, no, personalmente no estoy seguro de que esto prospere pero tampoco me importa mucho Entonces, la idea es que prospere o no prospere el amparo este hecho tiene un mensaje no para el poder judicial sino para la sociedad mexicana es una manera directa de comunicarnos con esa sociedad para pedir que se unilicen recursos de amparo son amparos individuales, son acciones que cada uno de nosotros va a hacer de manera individual pero va a ser masiva y vamos a invitar a la República Mexicana con amparos nosotros los vamos a presentar pero también queremos que cada uno de los ciudadanos que se sientan conservidos y preocupados por lo que está ocurriendo con el derecho de información y con la libertad de expresión interponga sus amparos y también con los derechos de las audiencias que es un derecho recientemente reconocido por la legislación mexicana nosotros como audiencia tenemos derechos y al momento de retirar de esa forma injusta y abrupta a Carmen Aristegui y a su equipo de colaboradores del espacio donde nos escuchábamos están violando nuestros derechos como audiencia entonces este recurso de amparo va a solicitar con la asociación provisional en su momento la definitiva para que se restablezca la transmisión del programa radio planifónico Noticias MBS en primera adicción con Carmen Aristegui en las mismas condiciones en las que se encontraba esto es con su mismo titular que es Carmen el mismo equipo de periodistas, los investigadores y reporteros y demás personal en los días y horarios en que se transmitía ya que no causa perjuicio de interés social ni a lo del público sino por el contrario la concesión de la medida suspensional lo salvaguarda el papel de la libertad de expresión es un derecho constitucional y el otro derecho constitucional que es de las audiencias a tener una información libre sobre la cual tomar decisiones mismos dos derechos que acaban de ser atropellados por MBS además de manera totalmente burda, agresiva, con un lenguaje soes, ruin porque no se cuidó en absoluto de los calificativos el primer desplegado, esto duró seis días exactamente el primer desplegado que salió el lunes teniendo sus propias frecuencias pagó millones de pesos en publicidad en muchos periódicos con tal de atacar a su propia gente sus colaboradores los llamó, les dijo que abusaron de su confianza que engañaron a la audiencia que utilizaron los recursos de la emisora para otros fines ajenos, para sus propios intereses que no tuvieron el mínimo permiso y menos ni siquiera la comunicación para incorporarse a la plataforma nueva en México que es MéxicoLix que como ustedes saben es una de las tendencias mundiales ahora hacer este tipo de plataformas para que ahí pueda haber toda la libertad de expresión que sean periodistas profesionales quienes seleccionen la temática porque no es que tú metiste esto en MéxicoLix se publica, no va a haber un análisis, va a haber una investigación va a haber un seguimiento pero un seguimiento profesional entre varios medios y entre varios países es posible que algunas de las investigaciones que ahora se han hecho en México y que han cimbrado a la propia política y a la postura del gobierno de Enrique Peña Nieto como es el caso del conflicto de intereses de la Casa Blanca sobre todo donde descubrimos que Angélica Rivera es más rica que Enrique Peña Nieto la expresión se puede ejercer en algunos medios ahora lo que tenemos con esta salida de Carmen de MBS pues es un retroceso pero no es un hecho aislado sino al menos yo lo veo así es parte de un proyecto un proyecto de gobierno un proyecto presidencial de volver a tomar las riendas del control de la información para que no se le escape porque en fin, como sabemos información política es poder y lo que se quiere al nivel más alto del sistema político mexicano es tener el control de las fuentes de poder lo más que se pueda así que yo veo el incidente que ocurrió entre Carmen Aristegui y su equipo y MBS más como un pretexto pues no había ninguna sustancia para que realmente hubiera un pleito entre ambos más como un pretexto que como algo en sí mismo que en sí mismo explique la salida de Carmen la salida de Carmen la salida de Carmen la salida de Carmen con Iglesias el cánante